¡Gracias por ver el video! Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver, nosotros en realidad pagamos reidores, aplaudidores. El día que le haga mucha guita a este laburo, me voy a pagar dos, tres seguidores que vengan conmigo a todos lados. Porque ya uno entra distinto, uno entra al evento, por ejemplo, entra un cumpleaños, hola, ¿qué tal? Y tenés a alguien que te tiene miradas. No, 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 sí, que aplaudan, no, porque es mucho. Así es, vos entrás y vienen atrás, vos entrás, vos entrás. Yo entro, ¿a dónde? Pero de este lado, de este lado, estamos entrando al evento. Ah, entro, hola, ¿qué tal? No, 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 no. ¿Qué hago? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué hago? Vos entrás atrás mío. Yo entro, yo entro. Vamos. ¿Y? Bueno, sí. ¡Ah! Pará, estoy hablando con una persona del evento. Ay, me voy a fijar en mi agenda. Agenda, por favor. Se le cayó el lado. Venga, vos. Agenda, por favor. A ver, bueno, gracias. No, pero vos querés un secretario. Claro, ¿y vos qué querés? Yo quiero un reidor. ¡Ah! Pero vos no necesitás reidor. No, no, pero me gustaría mucho. Entonces, todo garpa más. Vos lo que vas diciendo es como que todo genera otra cosa. Es para romper el clima. En una fiesta, en un casamiento que te invitan, todo, qué sé yo. Si no quedás medio de garpe, en cambio vos te asististe, boludo, de siempre. Y te lo metes ya mucho. Es muy bueno. Claro. Primera cita, por ejemplo. Te vas con dos reidoras y medio escondidos y todo cambia. ¿Y de dónde te sale la risa? No, no, ellos están ahí. Por ejemplo, yo les digo, mirá, yo me voy a sentar en esa mesa, ¿ok? Claro. Ustedes reserven la mesa al lado. Y creo que de al lado va a ser... ¡Ah! ¡Qué genio te pides! ¡Ah! ¿Qué es eso? Escuchá tu conversación, loco. ¿Qué te metés? Esa es Sánquil y Quilopo, ¿viste? ¿Qué se mete? Dejáme estar tranquilo con él. ¿Qué se está metiendo en la conversación? Oye, esa gente que va a escuchar, a una cita va a escuchar la conversación ajena. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué? Otra. Y después, por ejemplo, compraría uno de esos carteles gigantes en 9 de julio o en Panamericana o algo y pongo la foto, ¿viste? Como la selfie o la foto que se me canta. Entonces, por semana la voy cambiando. Que no tenga ninguna explicación. O sea, que no tenga para... Gran conducta. Nada. Nada. O sea, como un día o otro. Luispi. ¿Entendés? Sí, sí. Nada. Martes. O capaz que saliendo del súper con las bolsas. Cualquier cosa. Lo que me pintó. Total, tengo guita. Claro. Total, tenés plata que tirar. O sea, para gastarla al pedo y gastarla bien. La plaza es que hay que gastarla bien. Te hago un emoji, por ejemplo. Te hago tipo de emoji. ¿Este viene en Panamericana? ¿Cómo no? No. Tienes que sacar la lengua. Pero no es para el costado. ¿Y cómo es? Ahí está. Bueno, ahí está. De pronto me gustó. Le digo a ella, hacete un emoji. Si me gustó, es el cartel, la pongo ella gigante con el emoji. ¿No? Sí. A volver. A mí me gusta hacer emojis. ¿Sí? Sí. ¿Ahora se pueden hacer con el celular nuevo o no? Sí. ¿Pero qué? ¿Los mandás en vivo vos? Tipo GIF. ¿Cuál es el emoji que más usás? Ah, ¿sí? ¿O ese que es así? No. ¿Ese que más usás? O este. Yo el que más uso, más acá, ¿querés? Yo el que más uso es el este. No sé, papá. Ah, el guiño. O si no, está el que hace así. ¿Y ese qué quiere decir? Ese es como me tenés hinchado en los huevos. Me tenés hinchado en los huevos. Pará cuando pensaba. Claro. ¿El último que mandaste a quién fue? No sé. ¿Mantés? Nada, nada, nada. El día es muy largo, por eso. Mandé muchas. Hoy pasaron tantas cosas. A lo largo del día mandé tantas cosas. Mirá la hora que somos. Mirá. Y este cuerpo sin comer. Señores, llegó ahora sí Angie Baliani. ¡Bienvenida! ¡Única! ¡Hey! 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 ¿Cómo viene Angie? Mirá. Angie postra mal. Angie está en su mejor momento. La semana que viene cumplo años. Es re pesada. ¡Ay! El martes es el cumpleaños de Angie Baliani, así que recibimos regalos acá. Recibimos. La única persona que le gusta cumpleaños es que todo el mundo se entere que cumpleaños. Sí, porque me gusta recibir regalos. Uno de ustedes dos tiene las pelotas por el piso. Adivina quién. La sol. Sí. Toma. No, pero perdí la tuerca. Ya no me... ¿Ves eso con reidores? ¡Pum! ¡Claro! ¡Pum! ¡Pum! Hace un evento. Llega un evento y dice, uno de ustedes dos tiene la pelota por el piso. Uno, vamos. Silencio. Pará, pará. Y dice, ¿qué pido desubicada, no? Lo primero que dice, ¿qué pido desubicada? Claro. Acá estuvo re mal. Confiemos en este equipo, lo voy a decir de vuelta. Sí. Vamos. Mirá, explota, ¿eh? Vamos, ¿eh? Chicos. Sí, Angie. Uno de ustedes dos tiene las pelotas por el piso. ¿Por qué? Paren, chicos, no es el chiste todavía. No fallan hasta los reidores, la puta. Es cuando viene el remate. Claro. Cuando yo hago así, ahí se ríen. Claro, claro. Vámonos. Hola, hola. Hola. Chicos, uno de ustedes dos tiene las pelotas por el piso. ¿Por qué? ¡Ah! Ahí va mejor. Ese es el momento que le invitan a retirarse del evento. Lo voy a tener así, si parece que es complicado, pero no. Quiero decirles algo. ¿Qué pasó? Yo miro mucho Instagram. Me gusta. ¿Viste qué lindo reloj me regalaron? Ay, qué lindo. Muy lindo. ¿Cómo me gustaría poder regalarle esos relojes a nuestros invitados? Son divinos. Bueno, nada, tiene una idea. No tienes de la piola, Luis. Me parece que estás abusando. ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? Nada, estaba mirando Instagram. La miré a Sol. Me encanta su Instagram. Ahora me estoy aprendiendo a pararme. Sí. ¿Cómo corredor? ¿Estás stalkeando? Me encantó el que te hizo Mel Lejko. Sí. Así que José me quiso hacer esto. No, no es stalkeo. Casi me doy una goma. Yo te adoro y te miro, pero descubrí que sos una impostora. ¡Uh! Tensión. ¿Cómo? Pará, pará, pará. ¿Por qué? Esto es maldita peluquera. No, eso es mañana. ¿Por qué una impostora? Descubrí que sos una impostora. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué hizo? Porque ella no es la chica del clima. ¿Cómo que no? Yo soy la chica del clima. ¿Quién es la chica del clima? La chica del clima es Yael García. ¿Yael García? Yael García. Y María Sol Pérez la imita y la copia. Poneme ya quién es Yael García. No puede ser. Por favor. Mirá. Influencer, modelo, actriz. Siete millones de seguidores casi. ¿Pero dónde es esta chica? Es mexicana. ¿Mexicana? ¿Vos sabías de su existencia? Obvio. ¿Y hay algo que quieras declarar? Sí, que siempre la copié. ¡No! Pará, buenísimo esto. ¿Vos copiaste a esta chica? Sí, obvio. Cuando yo me dijan para ser la chica del clima, me dije, yo tengo que ser la chica del clima. Y ella, claro, la había pegado afuera y se había hecho conocida como la chica del clima. Y yo hice el mismo modelo acá y me fue bien. No falla, no falla. Qué buena data. No la tenía esto. Nunca me imaginé. O sea, que tu musa inspiradora es esta mexicana. Mirá, igual ella era más provocatea porque daba el clima y decía, por ejemplo, bueno, va a ver, hoy 10 grados, se daba vuelta y como que daba el puli. Sí. Para la gente. Yo no decía el clima atrás. De espalda. Está bien, pero lo que vos tomás es sobre todo lo que pasa con ella en redes, ¿no? Las fotos que usan las redes y eso. No, las fotos no tanto. Me gustó como lo de la chica del clima, que se instale eso. Chicos, o sea, que es todo un blef. Sol es un plagio, chicos. No sé, hermano. Sol es un plagio. Así no, así no, ¿eh? Contaste un cuento que ya estaba contado. Bueno, y vos lo conociste por mí o por Janet? Por Rajiv. Gracias a mí, estoy abriéndole los ojos a esta sociedad. Pero, ¿sabes qué? Yo pensé que ella iba a decir, no, la verdad que me está copiando. Pensé que en realidad ella me fijara una copia tuya y me gusta tu sinceridad, que te das cargo de decir, no, yo miraba, miraba. Igual, para, para, para. Voy a preguntar cosas, a ver si está pasando lo mismo. ¿A vos te invitó a salir Luis Miguel? No. A Janet sí. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Y qué? ¿Y qué le dices? En algo fallé. ¿Vos tenías algo fallé? ¿Viste tres años de novia con un chico hace poquito? Bueno. Bueno, hace poquito no. Ahí lo tenés. Janet sí. Pero para, es más grande Janet, ella es muy chica todavía. Janet es más grande. A Janet la invitó a salir Luis Miguel. ¿En serio? Y Janet le dijo que no. No. ¿Por qué? Estaba saliendo con... Escuchen esta parte porque ahí se reivindica María Sol. Estaba saliendo con un chico que era campeón del Call of Duty. O sea, el pibe se la pasaba jugando a la Playstation porque ese era su trabajo. No, me voy a volar. Te da cuenta que entonces son las chicas del clima las que son boludas. O sea, viene como... Me voy, me voy a la mierda. Tiene que ver. Pará, 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 pero... No estás bien. Pero ¿por qué? Te encontraste vos en esa situación, Libby y el otro, decían, mirá. Y venía la chica del clima. Me parece que nos equivocamos en elegir la tendencia de la chica del clima. Y si sos la chica del clima es obvio que te enganchas con un boludo o que juega a los juguetitos o que juega a la pelota. A mí me va mucho mejor y no sé si mañana llueve o sale el sol. Lo que sí te quiero decir es que él, para colmo, la dejó. ¿Cómo la dejó? ¿A Janet García? Pará, pará. ¿Sabés para qué la dejó? ¿Para qué? Para practicar más el color beauty. No, estamos todos locos. Es un mundo al revés. Es el mundo al revés. Me pongo loco. Me pongo un antor. No puedo creerla. La dejó. No puedo creerla. Y entonces le dijeron, bueno, Janet, ahora es tu oportunidad para estar con... Con Luis Miguel. Con Luis Miguel. Bueno, pero no es así. Ella dijo... Yo estoy enamorada de los juguetitos. Ella dijo, no, estoy herida. Todavía estoy mal. Bueno, porque estaba enamorada. No está mal eso. Pero ya la dejó. No creen en el amor. Pero chicas, hay una etapa de duelo. Pero que se basa con Luis. Por favor. Por favor, hay una etapa de duelo. Hay una etapa que ustedes no la viven más. No se hacen cargo de eso. Está bien. Ella siente todavía algo por ese chico que se fue por una Playstation. ¿Qué va a hacer? Yo te voy a decir algo, Luis. Mañana voy a descubrir a quién estás copiando vos. Bueno, dale. Me gustan los grafes de este programa. Vamos, señores. A ver. Dice, clon de sol, la chica del clima mexicana que rechazó a Luis Miguel. No tiene nada de malo eso. Yo también rechacé a Luis Miguel. Porque nunca me preguntó. Al invitador de Luis Miguel rechazaste vos. Bueno, Angie, muchas gracias. Es mi sueño, pues. Me gusta para hablarlo con nuestra invitada este tema, ¿no? Sí. Está bueno. ¿Cuál? ¿Qué? Pará. Sol es única. ¿Qué van a poner? León, Luis, León. Ahora sí, Sol es única. Vos sos única. Mamá, saca una foto a la pantalla. Publicalo, publicalo. Que esto se expanda. Pero pará, es una bomba. Que vos seas... Me parece que eso también. Eso es socalín. La usurpadora. Que vos... Primero. No, la usurpadora. Pero digo, que vos hayas invitado a alguien. Sí. Y te haya ido bien. Era el modelo a seguir. Es una bomba. Me che, gracias a mí, ¿eh? Gracias. Lo hiciste bien. Claro, sos nuestra mus inspiradora. Vamos a hablar con ella de este tema, por favor. Bienvenida a Silvia Flores. Hola, hola, hola. Hola. Che, lo primero que tengo que hacer es un truco... Hola, Peyo. Hola. Hola, Vivina. Un truco para vos y para todos. Cuando se te pierde algo es... Yo soy... Que es una expresión fuertísima. Yo soy el ojo que todo lo ve. Yo soy el ojo que todo lo ve. Ok. No, lo encontró ella. Dale, ya la había fichado de afuera. No lo hagas si no querés. No, te creo. Yo soy el ojo que todo lo ve. Me encanta. Yo soy... Yo soy el ojo que todo lo ve. ¿Puedo tirarla para atrás y buscarla? Sí, podés hacer lo que quieras. No, dicen que... Yo soy el ojo que todo lo ve. Si querés entrar en un boliche donde hay 100.000 personas y vos querés ubicar a alguien, yo soy el ojo que todo lo ve. Te la puedo creer, mirá dónde estaba. ¿En serio? ¿Puedes decir algo? Yo soy el ojo que todo lo ve. ¿De verdad te lo digo? ¿Qué viste? ¿Y usted? Todo. Pero me han pasado situaciones raras. Guardias, por ejemplo. En un momento de... Íbamos a buscar a alguien. ¿Por dónde venía? Y eran guardias de horas, capaz. En la puerta de una casa o en un lugar que sabíamos que iba a ir el famoso. ¿Qué sé yo? Recostábamos así en el auto, todo. Y en un momento, por ejemplo, bajábamos este que era el espejo para ver si venían de atrás. O en Ezeiza. Está llegando. ¡Miau! ¿Cómo lo ve? Qué sé yo, pero lo ves venir. Está llegando. El ojo que todo lo ve. Y nos levantábamos y el tipo estaba llegando. ¿Vos de qué signo sos? Acuario. Pero eso es entrenamiento, ¿vale? Uno está... Dos pececitos. No, no es agua, Acuario. ¿Ah, no? Es aire. Y vos lo ves desde arriba. No me contradíes. A veces se bañan. ¿Vos por qué lo enganchaste bañándose? ¿Qué tal? Pero lo ves de arriba. Acuario ve desde arriba. Viven en un globo de helio, ¿viste? Sí, es difícil bajar. Acuario acá. ¿Vos también sos Acuario? No, Acuario. Estamos volados. A veces me están charlando y yo estoy en cualquier lado. Sí, sí. Es así. No, en cualquier lado y acá también. Pero esa de... Y yo siempre... Y tengo la teoría de que siempre alguien te ve. Sí, siempre alguien te ve. Además, siempre alguien te ve. Siempre alguien te está viendo. No, no, pero no en el sentido... Sí, sí. Cuando te estamos dando un moco o algo, siempre alguien te ve. Dios te ve. Y además hay una idea, ya que estamos entrando en metafolingos también. Y ahora que tenés el teléfono en la mano, siempre alguien te filma. Peor, peor. Uy, eso es tremendo. Pero el universo te filma. Esa es una idea fuerte. Esa es nueva, esta época. Te la digo, te la digo. Patentala, qué buenilla. Yo una vez fui a agarrar a una chica porque me estaba sacando fotos. ¿Qué qué? Una vez fui a agarrar a una chica porque me estaba sacando fotos en un boliche. ¡Pobre chica! ¿De dónde la agarraste? Le digo, disculpame, ¿por qué me estás sacando fotos? Yo soy igual que vos. No me saqué fotos. Opa. Qué carácter. No te estoy sacando nada. No te vas a casar nunca. Con el flash me estaba apuntando. Apaga el flash, por lo menos. Amigas, iba a sacar una foto. Vamos a la mesa, seguí charlando. Bueno, Silvia, recién estábamos hablando del tema de la chica del clima y todo eso. Sí, sí, escuché, escuché. ¿Cómo es esta época? Es eso, digamos. Es la imagen, es la foto, es el concepto este de decir soy la chica del clima y hago fotos atractivas, es lo que pega. Y fue como el sello que ella lo tomó y fíjate que acá también anduvo bien. Perfecto. Para un objetivo, que es este, ella quería más. Y sigue queriendo más. Sí. Siempre hay que querer. No hay que conformar. Y está muy bien. Entonces, para ese objetivo de querer más, mientras vos no estés jodiendo a otros, está perfecto. Lo que hagas está perfecto. Y ella dijo, si yo tengo que sentarme acá, quiero ver quién se sentó acá, qué es lo que hizo bien para repetirlo e imitarlo. Sí. Claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Salir a qué? ¿A no sé lo que tengo que hacer? Ay, perdón, estamos en el aire. No, pará. Averiguá. ¿Qué es estudiar? El que estudia medicina, ¿qué hace? Sí. Imita a otro y dice, a ver cómo agarrás el bisturí. Observa. Ok, ahí voy. Bueno, perfecto. Lo que vos hiciste fue impecable. Y te aclaro, el hecho de haber salido a buscar, a ver cómo se hace y cómo lo hizo otro y cómo lo hizo un exitoso, es un acto de absoluta responsabilidad. Es impecable. Así que es perfecto. Vamos a hacer algo porque esto es chivo y se me está poniendo un producto. Yo lo iba a sacar, pero digo, por ahí le están pagando una fortuna y yo estoy sacando justamente nada. Yo sé que son muy lunes si sacan, pero... Sí, sí. Lo primero que hice... No, pero aparte era desesperado. Sacó que tengo un chivo en la mente. Ya está, sacamos el problema. Claro, claro. Igual es un trabajo actoral lo que hiciste, Sol. Vos que pensabas que... Viste, soy talentosa al final. No, no. No me tenían a hacer. Talentosa, mamita. Ya está, ya pagaste tu derecho de piso. Estás bienvenida en el grupo ahora. Bueno, vamos a hablar de los temas del día. Está Jaca ya con nosotros. En un ratito vamos a estar charlando con él. Sí. Gran actor. Genial. Está rompiendo todo y me encanta. Y hoy vamos a tener una charlita con él. Pero antes vamos a hablar de lo que pasó con Lanata y con Flor. ¿Está bien? Este es uno de los temas del día, inevitablemente, porque todos estuvieron hablando de lo que pasó. Una carta y una denuncia que hace Flor de la Vea ni nadie y también la respuesta de Jorge Lanata. Claro, lo que pasa es que este tema se presta mucho a confusión. Porque es así. Jorge Lanata hizo una denuncia judicial. Sí. Porque Florencia dejó entrever que había recibido sobres con coimas. Paralelamente y por consejo de burlando, Florencia fue a Linadia a denunciar a Jorge por discriminación. Entonces hubo una confusión en la prensa de decir que Florencia lo denunció y que quedaba como que esa era la única denuncia. Y en realidad la que está más complicada en este tema termina siendo Florencia porque Jorge tuvo el día de hoy una mediación con ella para que ella o diga, se rectifique, se rectifique de lo que dijo o que muestre las pruebas que muestran que Jorge recibió un sobre. Para el periodista Lanata es muy fuerte, que es una persona que denuncia constantemente la corrupción, que alguien vaya y diga que es parte de ese sistema. Bueno, vamos a ver qué era lo que ponía ella en la carta, ¿ok? Las frases más fuertes son estas, para que vos entiendas dónde estamos parados. ¿Qué dice Flor de la Vea? ¿Qué es lo que dice Flor de la Vea? Bueno, en primer lugar, puñaladas en el corazón, en el estómago, en el alma, puñaladas y luego puñadas de sal sobre las heridas. Puñados de sal sobre las heridas. Acá, ¿no? Dolor, dolor de todo lo que fue diciendo y después en lugar de tratar de revertir las situaciones, como que le mete más dolor. Yo entiendo como es a Linadi, como que ella sufrió mucho para llegar a donde está y ahora le tiran sal sobre las heridas. Sí. Lo que dice Jorge, lo que dice Lanata es, acá está, mirá, es un trasexual y va a seguir siendo un trasexual y eso fue lo que le dolió muchísimo. Sigue la carta. No he podido dejar de sentir una especie de vergüenza, la vergüenza de la exposición, la burla y el ensañamiento. Sí. Esto es lo que pone Flor. No he podido dejar de sentirme desnuda, expuesta, manoseada. Todo esto a Jorge Lanata, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Por qué a mí? ¿Qué le molesta de mi vida? No encuentro respuesta. He apelado a la mentira para descalificarme, entre otras cosas. Me he sentido apuñalada porque ese es el nivel del dolor interior que siento. Pese a todo voy a ir a una mediación con este señor, que es lo que vos contabas, ¿ok? Claro. Eso es lo que vos estabas contando. Y acá dice, ¿con qué derecho Lanata me diga que no soy la madre de esos dos hermosos bebés que cuidé desde su nacimiento, que los cuido con amor y dedicación, que los crío, que los llevo al colegio todos los días y que estoy a su lado en cada paso que dan? Esto es una síntesis de lo que te fue, de lo que puso Flor de la V, fuerte, ¿no? De las dos partes es fuerte lo que dicen. Pero uno tiene que medir cuando sale a pelear, por lo que sea y donde sea, si vos atacás, el otro se va a defender con ataque. Es una reacción animal. ¿Vos sentís que Flor primero atacó, entonces... Ella de alguna manera no salió a denunciar. Sí, ella lo denunció en el INADI, no tenía otra manera de hacerlo. ¿Pero cómo se inicia esto? ¿Esto lo inicia... Con su abogado se presenta ante el INADI con esta carta diciendo, yo me sentí de este instante. Claro, hay un comentario de la Nata y ella. La Nata dijo que es transexual, lo que pasa es que me parece que el error es buscar espiritualidad de parte de un hombre que no la conoce y no tiene por qué tenerla. La verdad es que en términos matemáticos, Florencia es un transexual. Digo, el hecho de que lo diga la Nata quizás tiene otro peso y le molesta porque querría que le dé otro lugar. Claro, Flor se siente mujer. Claro. Y es una mujer y en el documento es una mujer. Sí, es una mujer. Entonces, es alto. Para vos, para mí, pero en la cabeza, tal vez de otras generaciones, es un transexual. Sí. Y es una cuestión cultural. En su propia cabeza, si le sigue afectando, Sol. Sí, obvio. Si a vos te sigue afectando algo que te estén diciendo, recién ahí nombró una palabra clave que es interior. Ella lo dijo. En mi interior. De hecho, habla de las heridas y la sal que le pone a esas heridas. ¿En cuál herida? En una que no cerré. Porque si yo te estoy acariciando y no tengo ninguna intención de lastimarte, pero rozo una herida que vos tenés abierta, te hago doler. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te duele? Es una información valiosísima para que yo trabaje conmigo. Yo tengo que llevármelo a mi interior, ese que nombraba, y ver qué me está pasando con esto. Es un tema recurrente. Obviamente, a ella le sigue doliendo algo que le dolió toda la vida. Y ojalá lo cure. Entonces, ¿el otro qué es? Es un informante. En general. Despegamos ahora del caso Lanata. El otro es un informante. Hoy, gracias, mirá, me tocaste acá. Tenía una herida. Claro, le está. Oye, le está diciendo. O sea, no. Ahí tenés que trabajar. Ahí tenés que trabajarlo. Esa es la forma en la que tendría que entender y leerlo, digamos. Exacto. Y le va a servir. Bueno, fíjate vos que también, a raíz de lo que ella está contando, un poco fue las reacciones distintas que tiene. Frente a una misma situación, Flor y Lissi Tagliani, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo reaccionan? Una que se divierta de todo, se divierte y hace chistes justamente con todo eso. Y alguien como Flor qué es justamente lo opuesto, digamos. Y dice que eso es lo que hace Lissi atrasa. Es lo que le hace mal. Pero tenemos la respuesta de Lanata. Lanata. Sí, vamos a verla. Voy a ir porque para mí se fue de boca Flor de la B con lo que dijo. O sea, a ver, acá hubo una vieja declaración mía de hace cuatro años, donde yo lo que dije, y lo vuelvo a decir, para mí Flor de la B es un transexual. Yo no tengo problema con los transexuales. Yo realmente no sé con qué interés lo hace. ¿Cree, digamos, en su lágrima, en su dolor, en lo que ella dijo? Si vos me preguntás qué me pareció la carta, la carta me pareció una grasada. Me parece que está mal escrita, es como sobreactuada, digamos. Yo le recomendaría un taller literario o algo así, antes de escribir una carta así. Bueno, lo estamos charlando independientemente de lo de mediación, ¿ok? Digamos, esto como tema instalado en el medio, y cómo lo plantea cada uno de los lados, digamos, tanto el de Flor como el de Lanata. Acá Lanata era un poco lo que vos decías, ¿no? Lo que está diciendo él es como un... Aparte lo dice, ¿eh? Y es como lo recibe el otro lado. Yo pienso que... Claro, no está diciendo esto es. Claro, es tu pensamiento. Además, Lanata, esta generación nuestra, no sabe cómo rotular. Porque para nosotros todo esto es nuevo. Claro. Entonces, nos estamos acomodando y no sabemos bien cómo... Mirá, para mí es transexual, para mí es... Para mí es... Bueno, y para el otro no. Para mí yo no soy eso. En realidad, todo es un insulto igual. Entonces, esa es... A ver, ¿qué es lo que está diciendo? Es como que vos me digas a mí, vos sos petiza. Sí. Y yo digas, Sol me está insultando, ¿no? Claro. Bueno, dentro de los parámetros de estatura yo no tengo una... Lo que me da la impresión es que ninguno de los dos está dispuesta a soltar un poco. ¿En qué sentido lo digo? Porque si vos sabés que ella, eso es algo que le molesta, ella es mujer. O sea, se siente mujer y es una mujer. Entonces, ya está. Sí, lo que pasa es que ahora está plantada la batalla que es lo que... Claro, está planteada la batalla. Cuando yo voy a buscar lo que te duela. Ahora, yo pregunto... Es respetar también la libertad del otro. ¿Quién se está corriendo de su perfil acá? ¿La nata o Flor? ¿Cuál es su perfil? Flor. Flor se está corriendo de su perfil. Su perfil era entretener, haber estado insertada en el mundo, ser aceptada, un montón de cosas. Digo, la que se está corriendo de ese lugar es Flor. Y está jugando un juego que yo no sé si sabe jugar. Y que no sé a dónde la va a llevar. Ella sabe que con el humor llega lejos. Sabe que con la buena onda llega lejos. Yo no sé si esto la va a beneficiar. Yo entiendo que está dolida, lo comprendo. A ver, a muchas de las personas que trabajan en televisión les pasa de estar dolidas y lo resuelven fuera de la cámara o fuera de los medios. Me parece que esto no la va a sanar a Flor. Porque hay gente que va a seguir pensando lo mismo. Y la que está perdiendo en realidad es ella. Porque está perdiendo la chispa. Pero Flor en realidad hace varios días, que está varios días, varios meses, ya que está bastante polémica con sus declaraciones del aborto, lo de la madre. Bueno, ella es polémica. Es polémica. De hecho, se abrió camino. Pero todos tenemos ese camino. Pero es verdad que dijo Angie, cuando ella decidió tener a los nenes, ella tomó otro camino, como más familiar, se alejó de las polémicas. Hoy está sentada en un lugar más. Intentó mostrarse o se muestra de otra forma. El talón de Aquiles sigue estando. Mirá que vos podés ser muy fuerte y jugar muchos roles. No hay un solo rol. No sé, pero nosotras la conocemos por un rol. Sí, pero el talón de Aquiles está ahí atrás. Lo sé. Y la nata, para conocer talón de Aquiles, es un genio. Yo creo que, claro, que eso no tiene freno porque ninguna de las dos partes está dispuesta a que eso pase. Entonces, siempre va a haber algo que va a generar un chispazo en el otro. Y eso se muestra de esa forma. ¿Cómo termina esto? ¿Vamos a recibir a nuestro invitado? Vamos a recibir a nuestro invitado, que ya está con nosotros. Mañana hablamos cómo termina. ¿Qué querías? ¿Cómo termina? No, no termina. No termina esto, no termina. No termina. No, no. Para mí va a seguir. Va a seguir. Y de pronto, vos vas a ver que se calma todo un poco. Y después, alguna cosita que se dijo. Porque además, ponele, la nata está en su programa en vivo, está en la radio. Y también, mientras está enchanado el tema, alguna cosita termina siendo un título. Y lo mismo le pasa a Flor. Sí, está sentada en un lugar donde te va a buscarla. Y viste, ahí queda esa cosita flotando en el aire, que es lo que después le genera la bronca en el otro. Y viene la respuesta inmediata. Vamos a recibirlo a él. Sí. Muy bien. Me encanta, un galán. Un galán. Un galán. Estos son los machotes que a vos te gustan. Es un galán porque enamoró a todas. Creo que tenía un anti-galán. Creo que su personaje era más que nada anti-galán y terminó siendo el más galán de toda la telenovela. Bueno, por eso es que además, entre otras cosas, y por su personalidad que ahora vas a conocer, es que las chicas se vuelven locas con él y es uno de nuestros galanes. No sé si le gusta el mote de galán porque está más allá del galán. Ya en el Lobista. Sí. Está rompiendo. Terminó ya el Lobista, terminó el último capítulo. Qué buena serie, qué buena ficción se está haciendo. La podés ver igual, viste que ahora en esas aplicaciones se puede ver y todo así. Yo la vi entera, es un gran título también. Y también el fiscal. Bueno, vamos a recibirlo. Alberto Haka está con nosotros. Bienvenido. Hey, hey, hey. ¿Tiene que desfilar o no? Sí, tiene que desfilar, chiquitín. Hay que desfilar. ¿Cómo voy a desfilar? Un chiquitín. Acá se desfila. Un guiño. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué hago? A la cámara, acá. Acá, acá, como vos quieras. Como estoy yendo al chino, compras un de jamón y un de queso. Música maestro. ¿Qué ha hecho para acá? Ahí va. Nada más, sí. Eso era él. Muy bien, muy bien. ¿Cómo andás? Vamos a el libre. Después sumate o sume a ese chica. Dale, ahora. Vamos a charlar con él un rato. Esto. Dejalo ahí. Esto no va más. Y así como que nunca se cayó. Esto no va más. El ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve. ¿Cómo andás ahí? Muy bien. Gracias. Bueno, qué laburo, che, estás haciendo. Dios mío. Sí, ¿eh? Muy amable. ¿Lo estás disfrutando vos? ¿Lo disfrutás como lo disfrutamos nosotros? Sí. Mientras lo estamos haciendo, sí, lo disfruto. Sí. La paso. Va, tengo mis días, ¿no? Sí. Digamos, como en todo trabajo. Quiero decir, a veces uno está preocupado justamente por dónde va. Digamos, el trabajo de la ficción tiene un poco eso. Hasta que no lo ves terminado, sos parte, sos una partícula de algo que después alguien va a, no sé quién termina, el señor Televisión termina todo eso, ¿no? Digamos, cómo es que llega finalmente un programa a verse al aire, una ficción a verse al aire, porque hay un montón de manos metidas, ¿no? Claro. Vos vas y haces tu escena y tal, y después otros van metiendo y después le ponen música y después, entonces, ay, me cortaron esa parte que yo estaba muy bien. Ay, te voy a ver. O menos mal que me cortaron esa parte que yo no estaba muy bien. ¿Viste? Eso es tremendo. ¿Y en cuál te ves más cómodo? En El Galán, como era en Guapas, o acá que tenés un personaje más serio. No, si tú fueras más joven, en el de Galán, supongo. Pará, pero ¿cuántos años tenés? No, tengo 45 años, pero al margen de eso, a mí me parece que hay algo, porque yo ya medio me olvidé de eso, porque era muy en la época de Donofrio, del personaje de Guapas, y parece que hay algo que generalmente se lo nombra en televisión El Galán como una especie de mote, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, para mí, y el gaucho Lamote, el amigo Lamote. No, digo, en la historia del audiovisual hay una cantidad de galanes, no sé, por ejemplo, pienso, un actor italiano que a mí me gusta mucho, fallecido ya hace muchos años, que es Víctorio Gassman. Sí. Era un tipo muy pintón, que era capaz de actuar una cosa y actuar otra cosa y actuar otra cosa y así. Sí. No, no tengo la pinta de Víctorio Gassman, ni siquiera el talento, pero, digamos, si buscara un referente, buscaría a ese actor que es capaz de hacer varias cosas a la vez. ¿Pero por qué el actor lo toma con cierto prejuicio el tema de Galán? No. ¿Alguno le gusta? Y se corren de ahí, ¿viste? Y vos decís, pero no tiene nada de malo. O sea, no, 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 para nada de prejuicio, al contrario. No, no siento un voz, ¿viste? No, 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 al contrario, no, no, me parece que es lo que se articula en todo caso, lo que, en todo caso, el actor o no sé, la actriz con otro tipo de calificativo, digamos, sin calificativo literalmente, ¿no? Este, me parece que lo interesante es pensar cuáles son los artilugios que pone en juego o los mecanismos que pone en juego un actor para Dargalán, ¿viste? Diferentes que lo que Natura dio. Por eso yo siento que el actor trasciende el título, la actuación en sí, o sea, porque vos podés ser galón, un galán. O galón. También podés ser galón. Podés ser un galón. Podés ser un garrón también. Es el galán que se queda en el galán. Vos sos nuestro galón, Luis. Gracias. Si veo algo como filósofo, no sé por qué, ¿te gusta la filosofía? Sí, me gusta, pero no creo que percibe a filósofo, sí. Sí, se nota que te gusta de verdad. ¿Tenés como ese aspecto de los filósofos, viste, de los intelectuales? No, no sé, pero sí sé esto de, en términos de la actuación, quiero decir que, a ver, no sé cómo decirlo. Tipo lindo, como vamos a poner un galán, un modelo de galán. Lucho Castro. Vamos a buscarle afuera. Es bueno que sea Lucho Castro. Dicho sea paso. No sé, Brad Pitt. Claro. Debe haber el mundo, no sé, cargantía. No existimos todo. Es un galán, la mote mismo. De ahí actuar, ¿entendés? De poner en funcionamiento esos mecanismos que hacen que constituyen, no sé, un trazo erótico que luego significa que a alguien le diga galán y que le digan las mujeres. Lo que pasa es que la gente, también porque uno está en televisión. Estás hablando para nada, DiCaprio. DiCaprio es un galán y el tipo es un actor de la puta madre. Re. O sea, eso trasciende el título del actor, digamos, la actuación. Después está el tipo que es galán y va a ser galán toda su vida y cuando sea grande, no sé, será un papel secundario porque no le da. O sea, que también cuando te encasas cambiaron. O sea, te cuesta salir como, uh, ya está, me encasillaste, ¿viste, Luciano Castro? Es galán. O sea, ¿le cuesta para vos salir de eso? ¿Le va a contar a futuro? No tengo idea del caso de Lucho, pero no, yo no he tenido, digamos, como es, no me ha pasado eso. No, en todo caso, sí, pero uno puede ir a actuar a cualquier lado y hacer lo que se le da la gana. Bueno, vos vos haces cosas muy distintas. Por eso, si tiene uno la voluntad de hacerlo. ¿Qué me parece con el tema de galán y esto? Me parece que ustedes sienten que es galancito. Me da esa sensación de que ese término quedó como instalado, ¿no? Como el despectivo de galán. Para mí ser un galán es bárbaro porque hay muchos galanes. Vos nombraste Brad Pitt, a mí no me parece mal actor. No, no, para nada, por supuesto. Y también es galán, ¿no? Hay un montón de muy buenos actores, sobre todo esas figuras yanquis que nosotros admiramos tanto, que son galanes y que son muy buenos actores. Creo que en algún momento se instaló el galancito, ¿viste? ¿No? Medio como un despectivo. Que sonaba a mí, que sona despectivo. Claro. Y sin embargo, esto es un atributo que se le suma. Bueno, aparte está bueno porque ser galán quiere decir que vos traspasaste la pantalla y el que está del otro lado está sintiendo lo que vos estás actuando. Porque si vos tenés que levantarte una mina y tenés que ser el galán, quiere decir que estás siendo el galán, que tu trabajo lo estás haciendo perfecto porque la gente del otro lado te ve como galán. Eso es más argano lo que estoy diciendo, exacto. Eso es más argano. Quiero decir, qué sé yo. Eso es como una suerte de antihéroe, de galán. Bueno, también, algo de eso. O sea, sin buscarlo lo encontrás. Si hubiera, no sé, digo, si Natura hubiera dado otra cosa, tal vez no haría falta, ¿no? Natura te lo ves y está muy bien lo que tú. No, 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 pero quiero decir, igual muchas veces la belleza de la camufla es un vestido que lo único que te hace es ser estúpido, digamos, también. Pero es como la actuación también, porque a Luis le puede parecer un actorazo a alguien y a mí no. Digo, es otra cosa la que yo te quiero preguntar igual porque me parece que hay, más allá del rechazo al ser galán, hay algo de los medios que a algunos actores no les termina de cerrar, que tenga que ver más con la exposición. Y quedar encasillado en eso. ¿Te cuesta vos la exposición, esta entrevista? ¿Te cuesta? Igual vamos a aclarar una cosa. Me encanta ser galán. Perfecto, ahí tenemos un buen graf. Si no parece que estoy negando un piropo. Tenemos un buen graf ahí. Y no es el caso. Pero, sí, no, no me cuesta la entrevista, no, para nada. En todo caso, no soy una persona que exhibe su vida y tal, pero no me cuesta, es parte del asunto y... Pero no lo disfrutás. Lo tomo como una charla. Sí, yo estoy charlando. Escúchame, cuando estabas en la imprenta, ¿te imaginabas en este lugar? Digamos, plantado de esta forma, ya metido en algo que a vos te hace. ¿Hace tanto bien como es actuar? No, 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 no me imaginaba actuar. Entonces, mucho menos fantaseaba. Con esto no fantaseé nunca, con todo esto que significa todo lo demás que no significa actuar. Todo lo que viene en el cómodo después. No, no, con eso no fantaseé. Y tampoco había fantaseado con actuar antes de actuar. Y empecé a actuar de grande, con lo cual fue toda una novedad. ¿Pero por eso llegás de grande vos? Porque no, la verdad que no te generaba ninguna curiosidad. Supongo que sí. ¿Cómo aparece? Porque ahí es donde no me... Ahí me quedé, no... No sé por qué aparece. Son esas cosas que, viste, digo, también estamos acostumbrados a que parece que la vida uno se la tiene que resolver desde que sale de la secundaria, ¿no es cierto? Y decir, ah, bueno, pa, 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 y tenés que hacer esto, y después voy a estudiar esto, y si no fracasé. Pero ya en lo otro, yo no había fracasado en absolutamente nada, digamos. Estaba feliz con la vida que hacía, ¿está bien? Sí. Feliz, ¿cómo se puede estar feliz? Y luego apareció la actuación. Después con el diario del lunes yo puedo decir, yo actúo desde siempre. Claro. Claro, está bueno eso. Pero no fantaseaba con eso. ¿Pero qué destino? ¿No sentí como que era destino que estaba marcado de esa forma? No, no tengo ni idea, ni tampoco la asignatura pendiente, ese tipo de cosas, como una vez me dijo un amigo. Yo también tengo la misma asignatura pendiente. Yo no tenía ninguna asignatura pendiente. Mientras estaba el Malveca ahí, ¿no? Claro. Decía, ¿qué decir? ¿Qué asignatura tenés? Una pregunta así de curiosa y televidente. Se hablaba mucho del grupo humano que había en Guapas, de si había ciertas rispideces. ¿Entre las chicas? Sí. ¿O entre el porqué? Entre las chicas. Yo soy galán, no puedo decir lo que pasaba. No me puedo fijar en ese chiquitaje. ¿Con qué grupo humano te quedás? ¿Con ese o con el lobista? No, son cosas muy diferentes. La tira fueron tanto guapas como después yo he hecho los ricos, los pibes, permiso. Después he hecho quiero vivir a tu lado y tal. Todas esas son cantidad de tiempo, convivir cotidianamente, muchas horas, especialmente depende de los lugares que te toque, ¿no? A veces son 10 horas y tal. Y lo del lobista es más, unos días que vas y te encontrás y te cruzas con otros, son tres meses de trabajo nada más. Yo ya con Rodrigo había trabajado bastantes veces con De La Serna. A Darío Grandinetti lo conocía de la vida. A Leticia Brediche no la conocía y tenía muchas ganas de trabajar con ella. ¿Qué querías lograr con el público? Yo la vi a la serie y quiero saber si tu objetivo como actor hacia la audiencia está cumplido. ¿Cuál era tu objetivo en el personaje del lobista? Sí, yo lo siento cumplido. Me lo propuse de inicio, digamos, como encontrar un par de singularidades en el personaje que creo, entiendo que se pudieron cumplir. ¿Lo buscaste mucho también en el personaje? Sí, lo busqué mucho en la apariencia, lo busqué en cosas que tal vez en algún otro momento yo menospreciaba. ¿Cómo qué? De la búsqueda. Digo, la apariencia. Entonces, decididamente me planché el pelo, recorté, aprendí a hacerme el moño de la corrobata, nudo, corazón, no sé qué, bla, 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 bla. Esas cosas que a veces, digo, no es que las menospreciaran ni mucho menos, pero, bueno, lo dije yo mismo, pero, pero sí que por ahí no las ponía en un, no las ponderaba de la misma manera. Mira, entonces, en este caso en particular, lo puse como de primer, esa máscara, como de primer lugar. Me da la sensación que laburás mucho en eso, porque sos como muy, sos como muchas personas, ¿viste de acuerdo? Muy de Niro. Muy distinto estás en cada cosa que te toca hacer, ¿no? Sí, en este caso en particular, segurísimo fue, fue buscado cierta ambigüedad, también ya hay más de la composición de actuación, cierta ambigüedad de elección sexual, indefinida, si se quiere, y eso es una de las cosas que, no sé. Pero, ¿qué sentimiento querías lograr en El Espectador? A mí, personalmente, tu personaje... A Usuno, claramente, pero que me parece común a todos los personajes, entonces, por supuesto, es una miniserie que es el lobista que trata sobre la justicia y corrupción y bla, 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 pero donde todos los personajes protagonistas son tipos y mujeres solitarias y solitarios. ¿Inspirado en alguien particular ese personaje tuyo o no? No, mire, sí, algunas cosas de los abogados mediáticos que hay en la... Ya está todo, tengo... Los tengo vistos, pero a la vez también... ¿Cómo a quiénes? Burlando es uno, me imagino... Sí, podría decir a todos, Stinfal, no, Stinfal le va, pero a la vez el tipo en tanto fiscal de la nación y combativo de la corrupción, quiero decir, digamos que los abogados mediáticos muchas veces dan como muy... que son muy buenos, pero que están muy en el fango, ¿no es cierto? Exacto. O sea, que la conocen mucho. Claro, y vos decís, este me lo resuelve porque están... Este me lo resuelve, exacto. Nada en el lodo, ¿viste? Yo quería en ese caso un tipo un poco más sofisticado, eso, no de aparición de revista, ni mucho menos, sino alguien justamente concentrado en su trabajo y eso. Bueno, hablando de estas cosas también que uno lo ve tan distinto en una serie a la otra, que está buenísimo, porque es lo que uno quiere también de un actor, también está la otra, porque vos, digamos, te haces guapa, por ejemplo, y después estás en el San Martín, en el Corrientes, haciendo tu historia, dirigiendo, marcando un poco tu rumbo, porque eso, ¿no? En esa estás también, digamos, ahí sí que lo marcás vos. Sí, sí, ahí lo marco yo y es... Sí, hago mi antojo y mi capricho. Bueno, también actúo en teatro comercial, si me llaman en teatro oficial, en este momento estoy haciendo Hamlet en el Centro Cultural de la Cooperación, con Leonor Benedetto, con Antonio Grimao, con Patricio Contreras, con Paloma Contreras, con Dan Elenco, y también estoy con mi compañía, yo describo y dirijo teatro, y en el Centro Cultural de San Martín, haciendo Los Rotos. Se llama así la obra. Y hago eso desde que empecé a hacer teatro, digamos, entonces, para mí no... Va más allá de lo económico, va más allá de todo. Bueno, sí, de lo económico, muchas de esas... El trabajo en mi compañía definitivamente va... Va mucho menos que lo económico. Esparice al alma. Me queda muy pendiente a mí esto de que vos no te diste cuenta cuándo soñaste con estar acá. Como yo soy una creyente, una convencida de que todos soñamos con estar donde estamos. Previamente lo tuvimos que haber pensado como alguien, antes de que esta mesa se materializara, tuvo que diseñarla en su mente, ¿no? Entonces quería saber, ya que no tenías un objetivo tan claro como otros actores, viste, que dicen yo desde que era chiquitito y me subía a un banquito y en la escuela siempre me... Yo jugaba a... Exacto. Parece que vos no jugaste a eso, pero... Sí, yo jugué a todo eso, ¿eh? ¿Jugaste a todo eso? Sí, sí, sí. O sea, hay como una conciencia de que en algún lugar había un actor ahí adentro... O me parecía una cosa fácil. Entonces yo decía, bueno, si esto es fácil no puede ser que sea así. No puede ser un trabajo. Ah, bueno, pero ese es el talento, ¿no? Lo que nos sale naturalmente justamente es el talento. Yo quería saber quién te regó con su mirada en tu infancia, quién fue, quién más te regó diciendo, vas a hacer esto. ¿A quién le creíste? No, durante mi infancia, en relación a lo que soy hoy o a la actividad que hago hoy... En relación a lo que sos. No. ¿Quién te admiraba? No, a quién mis padres me admiraban, sí, seguramente. No, seguramente no, digamos, lo he sentido, ese cariño, el cariño de mis padres. Seguramente, digo, no lo des por hecho, valoralo. No, 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 claro, 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 el cariño lo... Sí, vengo de una familia pequeña, o sea, de nosotros, de mis hijos, yo primero y mis otros dos hermanos después. Son tres. Tres hermanos varones y uno el más chico bastante después, así que fuimos muy, eso, los que éramos. Y recuerdo, sí, porque tampoco es que tuviera mucha relación con la cultura y eso, pero recuerdo mucho las lecturas de mi madre a la noche, este, de algunos libros y, y, no sé, de Salgar. Nada menos que a la noche, que es el momento donde se inserta, ¿no? Sí. Por eso los cuentos de noche. Sí, sí, tal cual. Por eso no mires películas de terror a la noche, porque te queda en la cabeza de una vuelta. Claro, claro, claro. Claro, pero eso es algo que tengo, este, muy presente. Y, si se quiere, en relación a esto que decían recién, de que me paraba ahí arriba y no sé qué, yo leía los actos del colegio y tal, y esa cosa leía bien, digamos, de chico, sin silabiar tanto, digamos, ¿no? Primero o segundo grado, esas cosas. Y eso habrá sido gracias a mi madre, sí, seguramente. Y esa imprenta, toda esa tapa quedó afuera, ya no, 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 nada. Claro, ¿no? Digamos, esta idea loca de decir en algún momento me pongo un comercio nuevo... No, a mí me encanta, era, yo, mirá, yo, por eso también, uno me parece que es uno y muchos, ¿no? Digamos, yo vendía en el colegio mismo, tenía un amigo que bagallaba unas porquerías, unas chucherías del Paraguay en ese momento, y yo vendía relojes, no me faltaba plata, digo que eso me daban para comprar un sándwich y eso, pero vendía relojes y a los profesores, entonces por ahí me decían, ajaca, me los traía este pibe, entonces usaban unos que tenían unos grandotes, que viste que las modas vuelven y tal, que con strass y unas cositas así, que eran cosas, yo tenía de esos varios, entonces me llamaban, venga, ajaca, ¿qué pasa, profesor? ¿Me tiene esos relojes para...? No, adentro, ¿eh? Ah, de mi señora, que no le compré nada. Sí, claro. ¡Rac! ¡Hace la mantita! ¡Rac! ¡Pelo! Sí, me encanta, me encanta, lo que pasa es que no, y lo hice durante muchos años y... ¿Trajiste acá para no vender relojes? No, no, no vender relojes, no, no, para ver ahora en el corte. No, no, me gusta el negocio, el mercantilismo, eso, el intercambio, tac, 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 ¿te gusta venderlo? Porque parte de, digo, no siendo actor en ese momento, no aspirándolo, uno también tiene su dote actoral a la hora de vender o de venderse o de leer un grupo de personas. Sí, 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 si me gusta el ejercicio de vender, lo hice durante muchos años en una imprenta familiar, yo me dedicaba a la venta. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ahí sí me dan plata y no trabajo más. Si me llueve plata a algún lado, no trabajo más. ¿Su elección sería no trabajar? No, la verdad, sinceramente, soy una persona que no logro, que no tengo como, al menos, por supuesto, tengo fantasías y ambiciones, como todo el mundo. Pero no tengo un norte demasiado claro, sino más bien para donde lleve. En lo inmediato se terminó. En lo inmediato terminó esto. Y, digamos, seguí con el teatro, pero, Tere, ¿ya tenés otra cosa? Sí, ya tengo otras cosas. ¿Se puede contar? Todavía una no, la otra sí, que voy a participar en uno de los capítulos de las miniseries de un unitario que está preparando Polka que se llama Otros pecados, que son episodicos, digamos, y con el elenco rotativo en cada... En el caso mío nos toca con Violeta Ortiz Bérea y hacer uno de ellos. Y después tengo otra cosita, una tira. Y después tengo una miniserie que tengo que terminar. Entendé, tengo. Che, bueno, gracias por venir, ¿eh? Gracias por venir a visitarnos. Felicitaciones totales por tu laburo. Me han sacado un poquito de... Sí, un poquito. De a poquito fui como soltando un... Te cuesta un poco soltar. Bueno, pero ahora en el corte vamos a ver todos estos relojes que nos trajo. Para ver... Hace la mantita, hace... Y empezamos en el en y vuelta porque sé que le gusta el regateo. Entonces empezamos... ¿Cuánto me dejaste? ¿Cuánto me dejaste? Y llevamos dos. Gracias por venir, nos despedimos con este aplauso. Se viene Elisa, se viene Elisa Vera, que ya está con nosotros en un ratito nada más. Vamos a estar charlando en este living. Nos vamos al corte y ya seguimos. Dale, no se vayan. Dejamos claros y ya. ¡Esa! ¿Cómo estás? ¿Ya voy a decir algo? Luispi está bailando, dejó todo micrófono, cucarán al alma. Un malambo. Así. Al ritmo de malambo había... Para yo voy a decir que tengo más piernas que Luispi. Sí, tal cual. Pero yo ni las laburo, mirá. Mirá cómo está, mirá. Escuchame. Había una araña. Entonces le empecé a hacer... El malambo ese fue. ¿Qué tal? ¿Viste? ¿Qué estás haciendo? Dios mío. ¿Me voy a medicar hasta ahora también? ¿Cómo? Vos te medicás a la mañana, medicate a la noche. Yo me medico también a la noche. Señores, vamos a recibirla a ella. Vos le preguntaste recién por bandana. Por bandana porque es de mi época bandana. ¿Bailabas? Sí, bailabas. Sí. ¿Sí? ¿Fuiste a verla al teatro? Me la re veo de chiquita. Muy bien. Abre tu mente. Mirá. Tomá. Llévate, no. Me tiene harto este aro ya. Tomá, te voy a dar la tuerca también. Métételo en el... ¿Eso es Cangelosi? ¿Está todo bien? ¿Lo podemos sacar de... Cangelosi. El cuadro ya fue. Listo. Olvidémoslo. Porque ayer era Nancy que nos dispersaba, hoy es el aro. Ay, no la nombres, que la estrés. Bueno, vamos a recibirla, que está ella ahí esperando. ¡Elisabera! ¡Bienvenida! ¿Cómo la crees? Hola, ¿estás? La más revolucionaria de las bandanas. Porque te acordás que ella arrancó con las rastas, rapeaba. Era la única que rapeaba en ese momento. No había tanto rap. Había, en realidad, era bastante under dentro de la cultura de hip hop. Es como la gente con la que ranchaba cuando era joven. Y ahora es madre argentina. Y ahora soy madre argentina. Y bueno, nada, pero bien. Siempre con toda esa movida que amaba. Y bueno, se ve que marcó una diferencia. Yo era así y de repente caía en un lugar en el que pegaba con todo. Claro. Elis iba justo. Elis iba justo. Es que tenía la parte de risa y era la parte del rap. Y ella iba así, así con la cabeza. La verdad, y revolvaba la placa. No, pero aparte, a ella le gusta mucho pasar esa percibida. Sobre todo cuando habla por teléfono. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué trajo? Una zanahora, un arcoiris. Gracias a los chicos de Ártico. Ese trajo un EMAR TV viene. Hola. Son para verte mejor, para escucharte mejor. Es práctico para la cartera. Para que desfiles hoy. Ah, es verdad. No hay que desfilar. Sí. Desfiles. Una bandana no va a desfilar. Me vuelvo loco. Voy a dejar el cosa ahí. Dejá todo, Lisa. Dejá todo. Escúchame, hacés cuenta que esto es un casting y te tienen que comer la cámara. Ahí atrás está Yankelevich. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? No puedo comer más nada. Mirá, está el ruso. ¿Te acuerdas todos? Ok. Ahí atrás también te están mirando. ¿Ok? Hay que comer a meter. Dale. Este puede ser tu momento. Te puede cambiar la vida. Uno, dos, tres, vamos. ¡Aya! Muy bien. Tirón. Me gustó un shot. Era así, pero bueno, no salió. Hay que meterle. No me sale natural ahora. Jueves a la noche se sale. Jueves a la noche se va de joda. Ahí está diciendo, está contratada. Claro, hay que meterle onda al jueves a la noche. Yo los miércoles ya caminaba por las paredes. Ahora ya no caminó por ninguna. Che, ¿cómo te cambió la vida? ¿Cómo te cambió la vida? Es increíble. La verdad que nosotros nos conocemos de hace muchos años. De otras vidas. De otras vidas. Sí. Y sí, sí, los cambios fueron muchos. Desde encontrarnos en la calle, de hacernos una nota, de perseguirnos. Me acuerdo, pobre. Nosotros no nos podíamos dar nota porque no nos mantenían así. No se podía por contrato. Claro. En realidad era por mantener un control. Imagínate que yo venía de San Justo, podía decir cualquier cosa. Y entonces teníamos que cuidarnos. Tenían que cuidarnos. Tenían que cuidarnos. Y bueno, y él nos seguía, pero igual siempre tiraba una onda. Siempre tiraba una onda. Y Lisa, ¿cómo fue de pasar el boom que fue bandana y que fue furor? Yo me acuerdo, hasta fui a ver la película a la desaparición. Además de ver televisión, ¿hacías otra cosa cuando eras chiquita? Yo estaba muy enamorada de Rebelde Way. Por eso te amo. Ah, esa camada. Ella se desacababa. No paraba de mirar televisión. Claro, esa camada, claro. Me gustaba. Bueno, fui a ver la película. Me acuerdo que lloré mucho cuando a Lourdes se le perdió el perro. Pero, para que vean que la vida es verdad. Me encanta. Pero bueno, quiero saber cómo fue eso, ¿viste? El boom a de repente la nada. No, no, la verdad que no estuvo mal porque fue por nuestra salud mental. Nosotras pasamos por una situación tan fuerte de vivir, de irme al chino a las 7 de la mañana en OJ, en verano, obviamente. A no poder salir a la ventana. Para nosotros fue muy fuerte el cambio. Cada una en su lugar, pero por lo menos para mí fue un montón. Que siempre me manejé con libertad, lo cotidiano. Siempre amé mucho mi libertad. Y eso en algún punto me cortaba. Claro, porque fue de un día para el otro. No, no te ibas allornando. O sea, entraste en un casting y saliste siendo famosa. Sí, saliste siendo... ¿Cuánto duró eso? ¿Dos meses? Claro, mi vida terminó. Mi vida era una cosa antes de entrar ahí, cuando saliera, no sé, sí. Es como, viste, cuando tirás la carne picada salió... ¿Cómo detona eso en la cabeza? Y me quemó un poco la gorra. Me quemó un poco la gorra. Quizás no la fama porque creo que hay gente que está en la cima de la puna. Sí. Pero a nosotros siempre nos trataron de mantener con los pies sobre la tierra. Aparte, siendo cantantes, es distinto porque es como todo mucho más sensible. Claro. Entonces necesitás los pies sobre la tierra, la contención, necesitás otras cosas. Tenía contención por lo menos del lado de... Del lado de Gustavo siempre la hemos tenido. Él, de hecho, nos puso una psicóloga porque ya sabía que se nos iba a volar la teja. Y nos puso desde un principio. Mari Calvo, que le mando un beso. Que siempre nos ayudó con todas nuestras inquietudes. Y después la familia. Mi familia siempre estuvo pegada a mí. Y fueron también los que me tuvieron, viste, cuando quería volar, medio que me sostenían. Pero era inevitable porque podés mantener tu esencia natural en la vida. Pero la fama sí o sí te cambia. No sos la misma piba de antes de estar en la cámara que la que sos. Bueno, a ver, está bueno lo que está diciendo. A muchos les hace mucho mal eso. Yo tengo una pregunta. ¿Vos te rescató? Económicamente, sí. Y después, personalmente, en tu otra vida. ¿Estabas media perdida o estabas bien? No, no, ya me había rescatado porque había repetido dos veces el secundario. Porque me escapaba con los de quinto. Por eso te digo, también, esto te va guiando porque tenés que tener una conducta, tenés que respetar horarios, tenés que estar en los ensayos. Era con lo único, con lo que yo era puntual. Tenía un ensayo y no sé, me tenía que tomar tres bondis y me iba y me lo tomaba para llegar al ensayo puntual. Lo hacía. Pero, ¿qué decías? Ahí vos repetiste dos veces ya en el secundario y ibas a contar algo ahí de... Sí, no, me escapaba con los de quinto año y tocaba la guitarra porque ellos ya eran inimputables. Entonces, yo me iba con ellos. Claro, ya estaba. Entonces, yo ya sabía lo que quería hacer. Sabía que tenía que estudiar el secundario, terminarlo, porque no podía ser un mono con navaja por la vida. Digo, tenés que tener una base de estudio. Bueno, lo terminé con mi mamá del secundario. Que fue la única forma. Mirá vos, sí. Porque siempre me colgaba, o sea, porque me hacía amigos. Me colgaba, me olvidaba que tenía que estudiar. Mi vieja me decía, mirá que hoy tenemos examen. Agarraba el... Y dice, ¿qué pasaba con esos amigos? Sí. Pues, sos amiguera. ¿Qué pasó con esos amigos cuando no había tiempo? A mí, en lo personal, me pasaba que yo no tenía tiempo, cuando trabajaba en este tipo de cosas, de atender a mis amigos. ¿Qué pasó con esos vínculos? Y algunos se disolvieron, que superaron menos que yo la fama. Y otros supieron esperarme. Supieron entender que necesitaba un proceso de asimilación. Porque era una vida totalmente distinta. Por eso es que vuelvo a repetir, uno inevitablemente cambia, pero no hay que tener miedo al cambio. El tema es que no te cambie por adentro. Vos sabés que me pareció fantástico el ejemplo que dio de la carne. Una vez que metés la carne y la picás, ya se transforma. O sea, vos te transformás en otra cosa. Me parece que la ciencia, o el secreto, es que ahora, ya con la carne, no vas a poder hacer nada. Pero con la carne picada, vos podés hacer cosas. Claro. Con eso en lo que te transformaste, ¿te sirvió para hacer unas buenas hamburguesas? Esto digo. ¿No? Te sirve esto nuevo que tenés, que ahora es carne picada, ya no más. Digo, hay gente que se queda buscando aquello que fue y no lo va a encontrar. Nunca. Porque te acabás de transformar en otra cosa. Bueno, esto digo. Por ejemplo, ¿dónde queda ahora la vocación y el canto? ¿Y cómo lo acomodás? ¿Cómo acomodás? ¿Qué haces con esta hamburguesa ahora? La vendo y me hago una super cadena. Muy bien. Bueno, ahí está. Le encontré una pata comercial a todo. Está mal. Para ser millonaria con ese H. Claro. Sí. 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 Viste, cuando vos te acostumbrás a una vida y a darte todos los gustos, como era, me imagino, en el momento de bandana, pasará, bueno, a ver, ¿de qué voy a laburar? De supuesto. ¿Te costó eso un poco? No, es la historia de mi vida. Todo el mundo tiene un momento que corta clavos, otro momento donde te compras todo, donde me meto en una casa de ropa que no puedo nombrar, pero que... ¿Te dio alivio de esta bandana? ¿Sentiste alivio? Fue un poco raro porque sentís... No sé cómo explicó, cómo debe ser, porque era muy bebé cuando lo tenía. Un abismo. Pero cuando salís, sí, es como cuando salís de la panza de tu mamá y saliste al mundo y te encontraste totalmente desprotegida. Esa sensación me dio el primer día. Pará, cuando se termina, la primera vez que se termina bandana fue la sensación que te quedó. Ustedes eran un éxito total, llenaban, pero donde no podían andar por la calle. No, era una cosa... A ver, todos usábamos el palerito en la cabeza, la bandana en la cabeza. Hoy me conozco un fenómeno igual a ese. Caminabas por la calle y te cruzabas a Piñero, que te pasea yo con la cámara, a ese nivel. Sí, fue tremendo lo que pasó con ellos. La primera camada de Gran Alemano también fue tremendo. Digamos, fue un fenómeno así de ese tipo. No conozco hoy uno igual a ese, pero es verdad, se corta de golpe. Te dicen, bueno, esto es divino, todo es muy rico, la carne, una manteca, pero llegan, hacen este recital y se termina bandana. El otro día te levantás y qué onda. Esa es la sensación que te quedó de vacío total. Sí, fue raro porque en algún punto fue por nuestra propia voluntad. De hecho, nosotros nos sentamos con Gustavo para hablarlo y él nos dijo que estaba bien, que le parecía bien. De hecho, por eso volvimos con él. Y la sensación de no esperar que nadie te diga lo que... Viste, que nadie te llame y te diga, mirá que te van a pasar a buscar a tal... O sea, en ese momento era como decir, ahora yo decido. Claro. Hacia dónde voy. Esa es la sensación, que era un poco rara. No sé si de desprotegido, pero si no, como que nadie te llama para decirte nada, que si no, ahora sos vos. Y el vínculo con las chicas, porque también hay que estar todos los días con un grupo que de repente... Que son insoportables. Son insoportables. Bueno, pero en ese momento ¿no te dio angustia dejar de verlas? De hecho, nos llamamos, no me acuerdo si me hablé con Valio o con Viri y le digo, che, ¿cómo andás? ¿Cómo te sentí? Le dije, rara. Me dijo, vale, creo. Y digo, sí, es raro, pero era como que se había terminado... Es como cuando terminás el secundario, en realidad. Terminó quinto B y decís, ¿y ahora para dónde voy? Claro. Yo te pregunto de qué, de qué laburaste por el cambio económico, porque se habían filtrado unas fotos de Lourdes, no sé si tomando un subte, que todo el mundo habló de ahí, el cambio de Lourdes, como que estaba dejada o que ya no tenía guita, por eso le pregunto cómo fue. Sí, porque se había. Era un mendigo de la Edad Media. Sí, la vi en la foto, no es ridículo, la gente no se toma subte, ¿en qué anda? Es ridículo eso. No es ridículo, el que hizo eso... Sí, es ridículo. Fantasma, sí, es fantasma. Dice que a la gente le gusta el morbo, como, ah, mirá qué mal que está, le gusta como a veces eso. O sea, la gente le gusta, sí. No a todo el mundo, hay gente muy buena también, hay que decirlo, pero... Hay gente que es mala. No hay que dejarse contaminar por la maldad. Es como los que se transforman en zombies, ¿viste? Con nada que los muerden. Ya está. Por eso le pregunto cuál fue tu... ¿De qué laburaste? ¿Cómo te rebuscaste la vida? Porque encima sos mamá. Bueno, a ver, ¿por dónde arranco? Seguí dedicándome a la música, tuve un par de trabas, de cosas sin sabores del mundo. En un momento me harté y me retiré de todo eso. Estuve 10 años en pareja con el papá de mi nena y no necesitaba, la verdad, no necesitaba salir a correr nada, así que si tocaba, tocaba tranquila, decía esta fecha sí, esta fecha no, o me da paja, no voy, ¿viste? O sea, me podía tomar esas libertades, pero sí me abrió un poco del ambiente del espectáculo. Necesitaba retomar mi vida normal, además porque había apostado a la familia y necesitaba una vida normal. Ser más ignota, o sea, ir caminando. Un poco más, sí, quizás un poco más cotidiana, o sea, la vida cotidiana, la normalidad, un simple mortal que nada, que va a la casa, va al chino, voy al gimnasio en bicicleta, o sea, esas cosas, que siempre las amé. ¿Te separaste del papá de tu hija? Estamos, sí, me separé hace un tiempito, es la primera vez que lo digo. ¿Estás separada? Me separé. ¿Hace cuánto te separaste? En febrero. En febrero. Muy poco. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Diez años. Diez años en total. ¿Qué pasó? No, 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 la vida. O sea, nada, gracias a Dios, ningún, viste, ningún Natalia dando vuelta. Natalia. Nada, nada. O sea, simplemente llegamos a un buen término y dijimos, bueno, ya está. ¿Tu hija cuándo tiene? Cuatro años. ¿Y cómo lo tomó ella? Y fue un poco complicado. Yo le digo que ya con el papá no somos más novios, pero nos queremos mucho. De hecho, tenemos una súper relación muy buena. Él viene a veces a casa, el otro día me dolía la cabeza y me dio un migral, así que a ese nivel está todo bien. No pasa nada. Yo no sabía nada que estaba separada. No, es que nunca lo dije. Yo, viste, que siempre guardo mis cosas. Nadie se entera hasta que yo hablo. Sí. Siempre mantuve reservada. Cuento lo que quiero que sepan. Claro. Nada más. A mí me gustaría volver sobre algo que yo le llamo el termostato. Viste que vos pones en 24 el aire y por más que suba, baje, va a volver siempre. Vos dijiste antes, cortando clavos como siempre, vos les habías preguntado por lo económico, que nos importa muchísimo saber cómo hacés con eso, porque tenés un talento. Y cuando uno tiene el termostato en 24, no hay con qué darle. Digo, si hacés algo como para permitirte sentir que sos merecedora de, no sé si un éxito tal, me parece que tiene abrochado el éxito con los excesos, ¿no? Como si vos creyeras que haber sido tan exitosa y tan famosa y tan, ¿no? Como que no, nosotros pedimos, nosotras mismas pedimos, che, déjenos bajar de este lugar porque estamos con vértigo. Digo, hoy que estás más asentada, que sos más madura. Sí. ¿No pensás, no soñás con una carrera de cantante donde puedas ser madre, pareja, cantante? Que las hay. Sí. Que las hay. Digo, te da la cabeza eso. Viste que a veces no nos da la cabeza para imaginarnos algo. No, 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 te explota la cabeza y no puedes ir de ahí. Claro. Pero a vos te da la cabeza como para imaginarte siendo una cantante con prestigio, con una buena economía. Sí, de hecho lo soy. Lo soy. En este momento estamos con bandana, después de la vuelta no paramos de tocar, no paramos de seguir cantando, con más tranquilidad, quizás manejando nuestros tiempos, que eso es lo diferente. Claro. No estamos constantemente apareciendo en la tele diciendo nada. Aparecemos cuando tenemos algo para decir. Claro. Eso es. O sea, tratamos de utilizar los medios de comunicación para dar, para mostrar lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hacemos, lo que hicimos toda la vida, lo que hice desde chiquita en mi casa, escondida, porque me da vergüenza, me escuchan mis viejos, cantar. Siempre canté. Me da vergüenza. Lo que seguimos haciendo. Tengo una academia de danza. Me da vergüenza, yo le canto en la ducha. Imagínate. En la escuela yo cantaba, me paraban en un banquito y yo cantaba, me acuerdo que era que cantaba las Merceditas. Merceditas. Bueno, esa cantaba, me paraba en la silla y cantaba. Y en mi casa no sabían que cantaba. Yo en la escuela bailaba, era la que digitaba todo, me traía los vestidos para bailar por clave y todo y en mi casa no sabían nada. O sea, show completo y en tu casa nada. Claro, nada, nada, nada. Ahora, Lisa, recién me quedé con el tema de la separación porque no sabía nada. Me llamó mucho la atención, la verdad que lo cuentes. ¿Cómo estás vos hoy con esa decisión tomada? No, creo que estoy bien. O sea, dolió porque estar con una persona durante tantos años y de repente, viste, que no esté más es un poco raro. Es como, viste, pero fue una decisión que la tomamos entre los dos y estamos bien con eso. Sí. ¿Pueden volver o no? Sentís que ya está. Como bandana. A ver. A lo mejor asistemos pueden volver. Yo tengo una pregunta, hablando de preparación. ¿Por qué Ivonne no volvió y por qué se fue Virginia en esta nueva vuelta? Virginia estaba entre sus cosas y bandana y en un momento le explotó la cabeza y dijimos, bueno, boluda, bajate. Si no, no podés. Directamente, digo, escuchame, no es una nueva vuelta. No, no, pero o sea, todo esto con amor. Claro, esto se hace, digamos. Claro, es natural, o sea, en la cana, viste, no hay nada. Pero sigo, ¿por qué se están desplazando? Y Ivonne, de hecho... Me gusta porque está cómoda, por eso cuenta de todo. Y de hecho, Ivonne nos lo dijo, yo estaba embarazada cuando habíamos decidido volver. ¿Y Ivonne? Estamos esperando, Ivonne nos dijo que no iba a estar porque... ¿Está en la Argentina, Ivonne? Ella está acá, hace cosas con la Diego Valdés, que hace cosas buenísimas, estuvo con Nancy Mood, también cantando, y hace sus temas. De hecho, en un principio, por eso te digo, cuando nosotros planificamos volver, que yo todavía estaba embarazada, ella desde ese momento nos dijo que no iba a volver. Claro. Quería mucho y todo, pero... Ya era una etapa cerrada para ella. Para ella había cerrado. Y bueno... ¿Y Virginia les dolió o no? No, porque estuvo un ratito, compartió y todo, pero la veíamos también que no estaba ni acá ni allá. Estaba disfrutando. Estaba disfrutando. Claro, la estaba pasando mal y dijimos, está todo bien. O sea, por eso digo, tipo, boluda, bajate, no que no pasa nada. Pero la estaba pasando mal independientemente de Vandana. Te digo, porque a mí me llamó la atención algunos posteos que hizo en su momento, como que había tenido un año bravo, no sé si fuera anterior, y estaba entrando como una nueva etapa a ver si las cosas mejoraban. Entonces, no sé si es más allá de Vandana. Digo, ¿vos sentías que ella no estaba bien consigo mismo? Sí, imagínate que ni siquiera teníamos tiempo de sentarnos a charlar con ella, porque siempre está corriendo. O sea, tiraba así como información, estoy mal, por ahí, y se fue. Claro. Entonces, tipo, la perdías. Yo, de hecho, había subido al Instagram un meme que decía, este es mi amigo Wally, este es mi hermano Wally, no lo sacamos mucho, no sé qué, porque, y de repente se da vuelta y no estaba más. Y yo digo, nosotras, cuando Viri desaparece, puse, porque desaparecía. Desaparecía. Se iba. Sin explicación alguna. No, y después nos escribía, chicas, perdonen, pero me llamaron, me tenía que... Claro, no la estaba disfrutando. Viste que el viento las amontona, ¿no? Es así. Dios las cría y el viento las amontona. En general, digamos, uno, es una cuestión de código, simplemente uno se queda con la gente con la que uno se siente bien, y eso pasa en los grupos de amigos, pasa en todo. Acá sentís que pasó lo mismo, el grupo que quedó es el que de base eran ustedes, siempre estaban, se quedaban charlando y se sienten bien, y el resto estaban medio ahí como satelitando un poco, no sé si te habían dicho, como de satélite. Estás maldecido. Estás maldecido. No, pobre chica, por ahí Ivonne... Pero no mal, ¿eh? Digo, viste, cuando no conectaban tanto... Ivonne era muy chica y no conectaba tanto con ciertas cosas, además venía de otro país, era, viste, por ahí tenía eso, pero las que siempre estábamos trasnochando éramos Valeria Lourdes y yo. O sea, y son las que llegaron. ¿Qué fue cierto de, viste, que siempre se dijo Valeria como que estaba metida, que en realidad no... Viste, que siempre decían como que Valeria estaba... Estaba entongada. Sí. Nada que ver. Nada que ver. Si me da 20 pesos, te lo digo. Ah, euros, euros, Fidora. Estaba con ganas, ¿no? No, 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 yo la vi, primero que estuve ahí en el casting, la vi, la conocí, un día me tocó compartir la habitación con ella, la vi mal y le pregunté, pues después soy como la terapeuta, viste, ¿te pasa algo? Y me contó lo que había pasado, que habían un par de pibas que habían comentado, que se había armado ahí todo un teje de que estaban por conspirar no sé qué cosa, una zaraza, no voy a dar nombres, pero bueno, todas las demás. Y yo no conocía a nadie, no sabía quién era el padre, no sabía con quién estaba casado, no sabía nada. Y entonces le dije, bueno, le digo, pero no te enrosques, le digo, si de últimas llegaste acá porque te estás haciendo una audición y lo que yo vi lo estás haciendo bien. Así que nadie puede hablar si yo te estoy escuchando. Qué bueno, ¿eh? Le dije... Qué buena onda. No, no, sí, le dije, de últimas, digo, si hay una acomodada, digo, hay cuatro lugares más, así que... Me encanta la charla con Elisa, vamos a ver. Pero, o sea, sí, natural, simple, tipo un palo y una calentosa. O sea, sí, como a ella le dijiste eso, a Virginia le dije, boluda, ¿te querés ir o no? ¡Andate! ¡Toma, para vos, para vos, para vos! Bueno, vamos al corte, vamos al corte. Claro, todo menos apocalíptico, tranquila. ¿Te quedás, te quedás un ratito con nosotros? Me quedo, sí. ¿Te das un poco de agua? Sí, bueno. Ah, no. Estamos teniendo. Esto al aire, no, esto al aire, no. Vamos al corte, vamos. ¡Agua! ¡Agua! ¡Guapa! ¡Dale, dale, dale, me encanta, mira! ¡Dale, animal! No temáis, no temáis. ¡Guapo! ¡Eso es verdad! ¿Está bien? ¿Cómo tiene que ser mal? Actitud. La ponemos un poquito más actitud. Ponle actitud. Hay que sentir lo natural, que salga de adentro. Escuchame, y sin temor. Sin temor, no temáis. No, no temáis. No temáis. Pará. No. Poneme de nuevo el tema. Y te está coacheando, mirá que te está coacheando. Sí, 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 así. Va, ¿eh? No, pero no quiero. De arranque, de arranque, de arranque. Escuchame, pará. No se puede. Ah, que casi no entiendo eso. Bueno, poneme como estaba recién, creo que vinimos a la tanda, y me la va a cauchar ella. Dale. Ahí te quedo, ahí arriba, romper a toda. ¡Casting, casting, con sol, que descanta, en vivo! ¡Cantcha, cancha! ¡Vamos, romper a toda! ¡Tú el público te pide! Vení, vení. No me están teniendo. Para que se pare, caminó, caminó la cámara. Vení, listo, por favor, vení. No me están teniendo. No me están teniendo. A ver, ahora hay un momento, ¿eh? Sácame la música, sácame la música. ¿Qué querrás bailar? Ah, me mandaron de acá, ¿qué hacerte todo? No, no, porque yo necesito... Te se pone la gorra y te corta ahí. No, no, necesito, querés hacer como también, vení y despresté. Vamos, vamos. Hay que soltar. Hoy es jueves a la noche, hay que soltar. Lo que yo necesito, porque nunca se sabe de estas oportunidades dónde terminan. ¿Quién te dice que termina siendo? ¿Quién te escucha? Es... La que siempre te decía. ¿Quién te dice que termina siendo la cantante de la gente? ¡Basta! ¡Toco! No, yo estoy acá para verlas a ustedes. Peluca. Está Juel, está el ruso, están todos ahí viendo a ver qué es lo que va a pasar con ellas. Mirá, esa te va a coachear, ¿ok? Sí. Pero me hacés un tímido, o sea, una tímida, perdón. Es como... Das, das. Nada, vos tenés que comerte el escenario. Así como lo hiciste con la chica del clima, que la vi a la mexicana y dijiste, Argentina, ¡eh! Claro, acá, copia acá. Te voy a chorear y voy a decirlo. Y estas son... Estas son... Ustedes... Bueno, vos ya sabés que no te voy a explicar nada, y vos sos actriz. Te remamos. O sea, que entendés todo. Vos ya estás. Claro, claro que tú. Esa te coachea. No puedo gritar. Nada, cuando ves que van abajo... Listo, dale. No, me la subís, ¿ok? Bueno, yo la copio al listado. Muchas chicas, hay 65.000 personas que vinieron a verlas hoy. ¡Ay, pobre! Las podemos empujar y codear como las modelos. Lo que quieran. ¡Que vuelvan de la guía! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver. ¡Fuerte, vamos! ¡Vamos! ¡Que verás, sabrás, que este es el momento guapo! ¡Me acaricio, me acaricio! ¡Arriba! ¡Vamos con el paso! Dance, 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 hoy tu sueño es real. ¡Ay, qué canta! ¡Guay, encantada! Dance, 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 abre tu mente. Dance, 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 hoy tu sueño es real. ¿Qué haces lo mejor? ¡Horrible, feo, arre! Eso, muy bien. Ahí va, ahí va. ¡En esta guerra! Ahora, comete la cámara. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vale, soy! ¡Seguí, seguí! ¡Verdad! Sabrás que este es el momento guapo. Y acá, me acaricio, me acaricio. Este es el momento guapo. Abre tu mente, sientes libertad. Lo quiero, vive el presente. ¡Qué raza! ¡La que sí! ¡Sienta tu cuerpo, déjate llevar! ¡Vamos, Karim! ¡Vamos, juego con la cámara! ¡Ahora me siento natural! ¡Excelente! La parte de la cámara te das cuenta cuando viene, porque viene rápida. No, no, igual te digo, cuando hicimos toda la parte del casting, a mí me gustaba mucho el hip hop, me gustaba mucho toda la movida esa. No se enseñaba nada de danzas humanas en ninguna academia. Yo vengo de las academias que te decían tap, español, ballet y folclore. Y de ahí se danzas húngaras y todo eso, que lo tengo en algún chip dando vueltas. Quedó en algún lado. Pero no me acuerdo nada. Y bueno, cuestión que aprendí sola. Después empecé a conocer a otros chicos del ambiente y empecé a aprender en las plazas y todo eso, así que fue como cuando recién surgía o se hacía un poco más movido el tema del hip hop acá en la Argentina. Sí, pero hay memoria celular, así que todo eso que aprendió en algún lado está. El clima es lo tuyo. Bueno, te cambio ahora sí de clima completamente, vamos a hablar de un tema muy serio. Y sé que ella tiene una posición tomada también sobre el tema del aborto, la despenalización del aborto. Sí, es un tema serio que viene acompañado de una buena noticia. A ver. Mi compañero de elenco, solo sabe porque era fan, Benjamín Rojas está esperando un hijo con Martina, su mujer, está de tres meses y medio. Ella es continuista y también es pastelera y más allá de la felicidad que genera, él está empezando a visualizar los cambios físicos que implican un embarazo y decidió publicar en Twitter una carta, que la vamos a leer ahora, porque tiene que ver con lo que es el tema del aborto. Dentro de todo, no voy a leerla entera, pero lo que sí habla es de los cambios físicos. Igual la gente lo está viendo ahora en pantalla. Claro, habla de los cambios físicos y dice que es un proceso que le provoca admiración el tema del embarazo. Es interesante lo que dice él porque deja muy en claro lo que nos pasa a nosotros, a los hombres, porque lo vivimos, pero lo vivimos desde afuera. Entonces es muy difícil, ¿entendés? Entonces la mujer es la que se embaraza, la que vive... La portadora. La portadora, la que le va creciendo la panza, la que siente la patadita, la que tiene todos esos cambios hormonales. Nosotros acompañamos todo ese proceso, también con nuestros cambios, ¿viste? Tocando muy de oído. Tocando muy de oído. Tocando muy de oído, hay que considerarlo. Sí, yo soy muy consciente. Esto, para Luis, que te quiero... Y acá él lo pone a flor de piel, por eso me gusta lo que puso en la carta. Sí, sí, esta parte es importante, perdón que te interrumpí. Dice, qué locos como algunos opinan de la mujer y su embarazo o su aborto, sin tener idea de lo que se siente físicamente, puesto que no somos del género, esto que decías vos, con una seguridad como si hubiesen pasado por eso. No me entra en la cabeza que la mujer tenga que pedir permiso para poder ser dueña de su cuerpo. Te juro que escucho todo y a todos. Y no, sigo sin entender. Ojalá sea ley. Muy bien. Esto es lo que dice él, ¿ok? El ojalá sea ley marca su postura. Igual, ojo, porque abortar también es un cambio hormonal para una mujer. Tiene un trastorno psicológico. No es que solamente tener un hijo es, para la mujer todo te pasa hormonal. Todo, todo, absolutamente todo es acompañado hormonal. Remarco el ojalá sea ley porque me parece que ahí es donde sabés hacia dónde va dirigido, porque si no, antes vos vas leyendo ese relato. Pero vas acompañando. Lo vas acompañando, que puede ser de un lado o del otro, ¿entendés? De aquella mujer que toma la decisión, evidentemente por una situación complicada, porque nadie va a querer eso, de abortar. O si no, aquella que ni loca pasa por eso. Y ahí es donde él toma su postura. Vos tenés una postura también bien marcada. Sí, 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 marcada. Y generalmente intento no entrar en discusión porque es algo que es personal mío. Yo estoy totalmente en contra del aborto desde siempre. He vivido, he visto amigas que han pasado por esa situación. Y, o sea, una amiga de la infancia, te digo, ni siquiera voy a dar el nombre. Ahora no somos tan amigas, pero cosas de la vida. Que fueron amigas, amigas, hermanas. Sí, 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 desde los seis años, muy chiquitas. ¿La viste pasar por un aborto clandestino, Lisa? La vi pasar, de hecho yo me había enojado mucho con ella porque tenía un discurso en un principio, después apareció con otro y me sorprendió. Pero digamos que yo, bueno, le dije, bueno, vos sabés lo que yo pienso, me parece que te estás precipitando. Y le perdí el rastro, nada, me bloqueó el teléfono, todo desapareció un tiempo. No la vi por un año. Al año me escribe y me cuenta lo que le pasó. Me cuenta que se había arrepentido mientras estaba anestesiada, pero no podía ni hablar. Decirme, paren, es off. Uy, es muy fuerte. Sí, sí, es heavy. Es heavy, o sea, yo no... Ay, perdón, no pasa nada. Yo fui mamá. O sea, yo desde el momento en el que me dio positivo el debate, lo festejé. O sea, para mí, por eso vuelvo a decir, esto es muy personal, yo no estoy preparada para discutir una situación con alguien que tiene un speech. Por ejemplo. Pero sí tengo algo que es el que digo esto un rotundo, no. Me parece que no. Hay muchos motivos, los cuales yo prefiero no meterme ahí porque voy a hacer un poco de agua y no me da para arruinar algo que personas pueden hablarlo y explicarlo de una manera fehaciente. Entonces, yo recuerdo esto y se me pone la piel de gallina. Porque ella me dijo, yo me arrepentí, estaba anestesiada y no podía decir que no lo hagan. Y sí, sentí todo. Y estuvo todo el tiempo que estuve con ella llorando por ese bebé. O sea, llorando. Nunca más te recuperás. No puede ser que... O sea, tenés que ser un monstruo para que te chupe un huevo, sacarte... O sea, así hacerlo tantas veces y vociferarlo. Yo no juzgo a la persona que llega a esa situación. No la juzgo porque hay varios motivos. Uno, para llegar a ese momento, te tienen que pasar muchas cosas. Lo lamento, no juzgo a las personas que lo hacen porque algo le sucedió, pero me parece que no. Lo que no me gusta es esta violencia y esta agresividad que hay de la gente que piensa lo contrario, que buscan... No entiendo el doble discurso. Vos buscás la igualdad o que respeten tu pensamiento, pero vos te pones violenta, te cagan a palos. Igual no son las mayorías. Siempre pasa que hay grupos extremistas, digo, en todo... Prenden foco patrulleros, digo, pero... Pero eso te entiendo, siempre termina pasando eso, digo... Y sin buscar convencerte. A mí me parece que es válido... A ver, yo estoy a favor de la legalización del aborto. Claro, sí. Te puedo hablar en el grupo. Claro, y no busco convencerte a vos de lo contrario porque vos tenés algo personal. Y yo puedo tener algo personal que a mí me toque a favor de eso. Igual entiendo, sí, que hay muchos grupos extremos, constantes, ¿no? El que termina quemando un patrullero. Entonces, esto se convierte, como decía ayer Massara Feudale, en un combate. Los celestes contra los verdes. Y estamos perdiendo el foco de la discusión. Sí, por... Ahora, ¿qué edad tenía tu amiga cuando tomó esa decisión? Tenía casi 30. Ah, grande ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, la tenía casi 30. Pasó hace un par de años y, bueno, fue bastante feo porque después ella me llamó y, bueno, me contó todo eso. Al final después se pudo reconciliar con la persona que era el padre de ese bebé. Se pudieron casar y hoy por hoy tienen dos hijos. Mirá vos. Así que, pero de eso jamás se va a olvidar. Y la persona no se va a olvidar nunca. Ella no se olvida más y, evidentemente, vos tampoco. No. No, y está bueno que tengas tu postura. Evidentemente vos tampoco. También pasó lo que... Yo tengo una conocida también que abortó y el trastorno psicológico que te queda es grandísimo. Es gravísimo. Y a mí me parece frío la gente que dice, yo aborté tres veces. Eso, me parece un espanso. Y yo voy a decir, pero por favor, o sea, no demos este ejemplo porque tampoco está bueno. O sea, no está bueno, me parece que no está bueno eso. No está bueno y no hay que decirlo. Yo aborté tres veces. Es lo mismo que comaron después. Ah, yo aborté. Me puede pasar una vez, pero tres veces me parece un montón. Bueno, digo, en la viña del señor y de todo, digo, una de las representantes de, no sé si decir que vos estás en la postura de los pañuelos celestes, yo, la verdad es que estoy a favor de la organización, pero no salí con el pañuelo. Yo tengo mi pañuelo celeste guardado, me lo han regalado y lo tengo... Lo tenés anudado. Bueno, Amalia Granata tuiteó. Por eso, digo, una de las representantes es Amalia Granata. Mirá, este es el tuit. Tuvo un tuit un poco desafortunado. Dice, ni Mia Farrow haciendo de Rosemary se le ocurrió abortar a su bebito que era el mismísimo hijo del diablo. Hashtag salvemos las dos vidas. Bueno, vos que tenés esta posición bien tomada, ¿cómo lo lees esto? ¿Te parece que está bien el mensaje o...? No sé, porque hay que tener que estar en la cabeza de ella, pero... Ella está un poco más radical que, bueno, que está por ahí, se puso al frente de esta situación. Bueno, también pasó algo heavy y le sacó, o sea, perdió el trabajo. Entonces, me parece que lo de ella es un poco más firme. Yo marco mi postura... Desde lo personal. Desde lo personal. Y bueno, cuando me lo preguntan, te lo digo. Y si me preguntás qué hacer, yo te digo, y no lo hagas. Perdón, no solamente perdió el trabajo, sino que en su lugar se colgó y se sacaron fotos colgando fotos de un gato, que es un personaje de Canal 9. Me parece que no sacás fotos cuando se está colgando un cartel. O sea, le sacaron la foto a Amalia y pusieron la foto del gato, que es un personaje de Canal 9, le sacaron fotos a esa situación. Y eso también es como un doble mensaje que no está bueno. Silvia, me parece. Entonces vos defendés la vida y tenés una buena postura, pero también denigras a la mujer. Me gustaría que cierres vos, Silvia. Me parece que no tenemos que dar versiones personales, porque se trata de leyes. Y las leyes, lo que buscan es otra cosa, es tratar de ordenar algo que va más allá de mi caso, tu caso, el caso de la otra. ¿Cómo ordenar algo donde el Estado no puede intervenir, no tiene forma? Porque no tiene plata. Me parece que lo que se pide cuando se pide la despenalización... Para sacarte un cáncer están seis meses. No lo sabemos. Eso es complicado. Pero digo que va mucho, yo te lo puedo cerrar así, va mucho más allá de nuestras experiencias personales. Me parece que no cuentan las experiencias personales. La ley tiene que pensar en otra cosa, por eso la ley no puede medir las emociones. Vos podés arcionar en la ley, pero no tener para ponerla en práctica, como es la ley de educación sexual. Está sancionada, o sea, ya está la ley de educación sexual. No se puede poner en práctica, no la ponen en práctica. Sale la ley del aborto, ¿pueden ponerla en práctica? Imposible. Es imposible. Hay que invertir mucho. Yo te digo la verdad, se van a salir chicas y se van a descompensar en el camino porque no tienen, o sea, no hay lugares para internarse, no hay nada. Bueno, como ves, el tema da para seguir... Es más, lo vamos a ir charlando. Que venga Liza otra día. Silvia, gracias por venir. Gracias. Gracias a usted. Gracias a usted, siempre. Y Liza, vos a ver. Cosa que yo te quiero también, mamá. Que está contigo. Vale a venir. Estamos muy contentos cuando sabíamos que venías acá. Simplemente, pasamos por todos los climas, te di cuenta, de eso se trata este programa. Con Liza Capo, invitada también. Parece que es la chica del clima. Entramos, nos divertimos la pasada. ¿Por qué te pensás? ¿Por qué te pensás? ¿Por qué te pensás que la contrataron? Bueno, nos vamos. ¿Nos vemos mañana? Hasta mañana que es viernes. Chau, chau, chau. Ha salido. Con tu amor, con tu amor, yo quiero tu amor, yo quiero tu amor.